inicio la actividad para hacer un bodegón costeño al estilo del pop art entonces vamos a empezar a delinear la figura que estoy haciendo un tambor tambor de cumbia es el cuero entonces vamos a delinear todo lo que es la parte del tambor recuerden que en el pop art el delineado es importante y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.